Música Vean que bonito lugar Bueno aquí es el estacionamiento Toda esta área Por aquí veníamos Vamos a ver Este bonito lugar Enredadera En este arco Bueno no es un arco Es un cuadrado Un río Un río A partir de este punto Queda prohibido Entrar con alimentos y bebidas Aquí hay unas banquitas Para contemplar Esta vista Ese es un hotel Pero vamos a seguir el camino Para ir Al restaurante Las flores son para adorno de la escondida Demuestra su educación No cortándolas Gracias Buenos días Buenos días Ahí está muy bonito este sitio Los adornos Los cisnes El leñador Que atrae sus burritos Con la leña Sean bienvenidos a su casa La decoración La decoración de arriba Lo tiene encercado Un músico Con este arbusto Acá hay unas escaleras Ay bueno Ahorita les muestro un poco más Vamos hacia el restaurante Con los arbustos De los arbolitos Vean lo que hacen Figuras Yo no sé ni a dónde voy Bueno ahí están El futbolito Los juegos Mesas con sombra Por si quieren ustedes Almorzar Desayunar Comer aquí afuera Un estanque Con tortugas Estas son truchas Truchas Vean de este lado La patria es primordial Primero Yo creo que aquí se que necesita Todo el día Para contemplar Toda esta belleza La patria es primordial La patria es primordial . ¡Gracias! 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 Parece un avestruz este... este arbolito. Acá un músico... con el acordeón. Un pavo real. Otro músico. Con su guitarra. Su sombrero. Aquí está el pavo real. Lechón. Están preparando su lechón ahí. Eso es chef. Ese es el restaurante. Bueno, este no es músico, pero es, yo creo, un niño. Trae su cachucha. Una canasta. Dos niños en un caballito. Será un pony. Muchas figuras de animalitos. Una bailarina. con su tutu. Un puente. El hotel. La patria es primero. El río. Más animalitos. Vamos. Vamos a ver si podemos subirnos por ahí. Eso está curioso. Trae sus lentes. Es como un cocodrilo. No, como un lagarto. Trae su cola. No sé qué sea. Trae su cola. Otro pavo real. Otro pavo real. Desde el puente, el río. De este lado. El cocinero que está preparando. Su carnero. O su le... ¿Cómo se llama? Su cabrito, su lechón. Esto es parte de la decoración. Allá. Dos tazas. Arriba. Con el busto de una mujer. Y aquí este panzón. Tomando su cerveza. En esta imagen se ve que están tomando. Mucho vino. O cerveza. Es vino. Estos son de los vinos. Estas barricas. Hasta el gato o perro ahí viendo. Siguen unas escaleras. Hacia esa casita. Pero nosotros no tenemos nada que hacer allá. Unas bancas. Este es como un mirador. De aquel lado está el hotel. Y hay juegos. Para los niños. Si ustedes quieren venir. Aquí a este lugar. Ya los entretienen ahí en los juegos. O recorriendo aquel lugar. La carretera es. Aquí. La de Toluca. Así nada más. Autopista a Toluca. Autopista a Toluca. Autopista a Toluca. Ahorita de salida les voy a enseñar. El cocinero que está a la entrada. Muchas felicidades con las letras en los arbustos. Estos. Sean bienvenidos. A su casa. Ya lo habíamos visto esto. Bueno pues ya nos retiramos. Después de pasar un buen rato. En este bonito lugar. Amigos, amigas. En el video del jardín botánico. Me quedé esperando que me dijeran cómo se llamaban estas plantas con estas florecitas. Acá está en blanco. A ver si ahora sí me responden. Porque tengo esa dudota. Acá hay más. Aquí pusieron este arco. Y las flores. Ahí la llevan. Miren la belleza de las flores. Flor natural. Planta primavera. Planta primavera. ¿Dónde dice planta primavera? Dice que es planta primavera. Yo las veo como rosas. A lo mejor veo mal. Planta panalillo. Pero ha de ser esta chiquitita la panalillo. A esa debería haberle puesto su nombre. Para que yo supiera cómo se llama. Acá tenemos el estacionamiento. Y donde cae el agua. Como una pequeña cascada. Con ese duende. Así que se院ó. Tienes que dejarla. No. 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 el chef la taza del gusto de la mujer por la parte de atrás un barril un pozo tazas una vasija donde se guarda el vino yo digo que es el vino bueno ya vamos hacia arriba el arco de la entrada para este lugar acá también hay un estacionamiento yo creo que cuando ya no caben aquí aquí los estacionan por la parte de afuera es el arco que acabamos de pasar que dice la escondida bienvenidos palet parking 25 pesos en la parte de abajo reciben su auto aquí es donde entramos por aquí para llegar a este lugar y este cocinero es el que se ve desde la autopista es el que les mencionaba acá unos músicos con los arbustos un conejo bueno eso es todo lo que hay en este lugar espero que haya sido de su agrado el recorrido por este restaurante bar que también es para pasar un buen día con la familia si te gusto te invito a que vengas cuando tengas la posibilidad aparte de que le des al dedico Marta Hernández te da las gracias por ver mis videos y te manda muchos besitos otra parte de aquí del restaurante las bocinas como están camuflaqueadas camuflaqueadas los músicos creo que aquí les encanta la música veo muchos músicos con su botella el músico y su saxofón les iba a decir pero no era las tumbas acá una señora con sus aretes un señor el niño en su bocón y burro y aquí está el cocinero un cocinero pequeño con las banderitas y aquí ya agarramos camino a la autopista otra vez gracias por ver estos videos te mando muchos besitos